Si me pierdo me busco entre mis recuerdos Aunque me pierda no olvido de donde vengo Acepto que no llevo joyos en mi cuello Pero las tengo escritas en este cuaderno Si me pierdo me busco entre mis recuerdos Aunque me pierda no olvido de donde vengo Acepto que no llevo joyos en mi cuello Pero las tengo escritas en este cuaderno La muerte es barata, cuesta el precio de una bala Pero para el que mata su libertad está jugada O termina entre rejas, empeñas en la nada O en la calle la vida da que el muerto es vengada Algunos no te conocen, luego dicen que te aman Pero cuando sufrís la que está solo es tu mamá Ahora ya no tengo doce, solo tengo dramas Acepto que crecí, pero esto no lo esperaba Me cuelgo escribiendo en la noche más helada Me recuerdo sufriendo por todo eso que pensaba Termino sonriendo, leyendo lo que expresaba Metido en mi mambo, viviendo de madrugadas Si me pierdo me busco entre mis recuerdos Aunque me pierda no olvido de donde vengo Acepto que no llevo joyas en mi cuello Pero las tengo escritas en este cuaderno Si me pierdo me busco entre mis recuerdos Aunque me pierda no olvido de donde vengo Acepto que no llevo joyas en mi cuello Pero las tengo escritas en este cuaderno Todavía creo en mi, aunque nadie me crea Estoy dándolo todo aunque mi franza no vean Hoy ya no soy un niño y la realidad me golpea Le doy rimas a la vida y me pide pelea El pucho y la music no es vicio, es la obsesión Porque se vuelve un gusto, de cualquier manera Hoy solo disfruto estando prío mi habitación Me está importando poco lo que pasa afuera 16 años de vida y siento tener 22 Y no por estar loco, sino por como soy Debe ser por todo lo que este pipi vivió O quizás a los 15 lo bueno terminó 16 años de vida y siento tener 22 22, 22, 22, 22 Debe ser por todo lo que este pipi vivió Vivió, 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 vivió Y quizás a los 15 lo bueno terminó Vivió, 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 vivió Vivió, vivió, vivió Tchildoso, vivió Vivió, vivió que no te deficiency Gracias por ver el video.